¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente! El día de hoy vamos a ver algunos tips o recomendaciones para que no te clonen la tarjeta de crédito o débito cuando vayas a hacer un pago en una tienda o en todo caso cuando vayas a retirar dinero de los cajeros de los mismos bancos. ¡Así que vamos a comenzar! Tip número 1. Cuando vamos a hacer el pago usando la tarjeta de crédito en alguna tienda usando algún datafono o algún pasatarjetas, es muy común que el pasatarjetas al momento de meter la tarjeta solo se traje la mitad de la tarjeta y la otra mitad de la tarjeta quede expuesta. Pero, 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 si metes tu tarjeta en el datafono y ves que se la traga todita, así como la imagen de la izquierda, eso quiere decir que este dispositivo está adulterado y estás en todo tu derecho de cancelar la operación inclusive hasta puedes reportar el caso en el libro de reclamaciones o puedes reportarlo al encargado de la tienda. Las tarjetas de crédito, como estas de acá, en la cinta magnética tienen muchos datos personales guardados incluido la contraseña o el código con el cual tú accedes a tu tarjeta de crédito en cajeros o cuando vas a hacer pagos de tienda. Así la tarjeta de crédito sea una tarjeta que tenga un chip igual. Sea con un chip o con la cinta magnética, los datos personales están guardados en tu tarjeta y el dispositivo adulterado necesita acceder a tu información. Es por eso que se la tragan todita a la tarjeta, porque además de acceder a la información y copiar tu información también tienen que realizar la operación que estás solicitando para que no sospeches que te están clonando la tarjeta en ese momento. Así que ya sabes, si vas a pagar con tu tarjeta y al momento de que la metes en la datafono ves que se la traga todita y que además baila, ten mucho cuidado porque esas son las que te pueden perjudicar y te van a quitar todo tu dinero. Tip número 2. Una forma muy recurrente de poder hacer una clonación de tarjeta es cuando uno mismo va a hacer una gestión, un pago o un retiro en los cajeros automáticos de los bancos. Y con esto no quiero decir que nuestros buenos amigos que trabajan en los bancos se presten para eso, sino que está demostrado que la gran mayoría de casos donde se adulteran los cajeros, ya sea que modifiquen el skimmer que es donde ponen la tarjeta o el teclado o ponen cámaras en los mismos cajeros para ver cómo digitas tu clave, ocurre en las noches. De hecho, la gran mayoría de veces cuando se adultera el cajero automático de un banco y cuando se clonan tarjetas de crédito, es justamente los fines de semana en la noche, cuando estamos bien borrachines y vamos a buscar más dinero rápidamente para comprar más cervecitas o unos buenos baileys o los whiskeys o pagar las compañías de nuestras suculentas amistades. O sea, yo ni salgo, es un decir, me han dicho. Yo no soy de estar saliendo y emborracharme todos los fines de semana. Si lo sé es porque hay datos estadísticos que lo demuestran. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Ves esto? ¡Esto es ciencia! Bueno, ya vamos al tema. Es común que coloquen un teclado falso que lleva un chip justo encima del teclado real, así que debes percatarte de que las teclas de los cajeros sean exactamente del mismo color y que estén al mismo nivel que la superficie. Pero si ves que están ligeramente por encima de la superficie o que el teclado está todo así como que raro o que no hace juego con el cajero en general, pues sospecha, papá. Y mejor quítate de ahí y ve otro cajero. Total, la cerveza no se va a acabar por unos segundos más que nos demoremos ni la compañía se va a enfriar. Tip número 3 Ya Broly, no le hables así a los suscriptores. ¡Tú cállate, miserable! Bueno, suscríbete al canal, amiguito. Otro problema es con las ranuras para insertar las tarjetas. Hay algunas ranuras, como por ejemplo, esta ranura de color verde, que a mí me perturban porque son fáciles de alterar. Si ves que la ranura está muy salida o incluso si ves que baila y no ajusta, ya sabes, aléjate de ahí que te puede perjudicar. Aquí, por ejemplo, este pequeño chip salido es porque te van a clonar la tarjeta. Pero si no ves el chip, si ves que el skimmer, la ranura donde metes la tarjeta, está abultada o el diseño diferente, solo mueve el skimmer de arriba a abajo. Y si se mueve así sea un poco, es probable que esté montado para clonar tu tarjeta. Así que ahí mismo te vas a otro cajero, pero ya. Había un comunicado en Facebook que decía que si presionabas dos veces la tecla cancelar antes de empezar cualquier operación en el cajero automático, evitabas que te clones la tarjeta. Bueno, esto es más falso que ella cuando te dice que te ama, porque los hackers, para empezar, no pueden instalar algún sistema o un malware en el dispositivo, en el cajero automático. Y si en caso fueran tan pros que sí pudieran hacer eso, igual no se va a cancelar un malware con aplastar cancelar dos veces. O sea, es lógica, papá. Tip número 4. Una forma muy común de darnos cuenta también que hay un dispositivo adulterado que quieren usar para robarnos información es cuando vemos algunas proporciones fuera de lo común. Cuando vemos que el teclado está un poco más hundido o que de repente las luces LED del teclado no prenden. O tal vez hay algún botón que por más que hagan transacciones no se prende. Muchas veces poner una placa debajo del dispositivo para adulterar y poder clonar lo que uno está ingresando o copiar la información de la tarjeta ocasiona que el dispositivo, el lector de tarjeta, quede medio deforme. ¡Ah! Pero tú me dirás... Y yo como diablos voy a saber si es que el dispositivo es diferente de lo normal ni que me conozca de memoria la forma de todos los dispositivos. ¡Claro, amigo hater! Pero no necesariamente hay que ser un experto. Siempre hay que percatarnos de aquellas cosas anormales como ver el teclado más hundido o las luces que no prendan. Tú estás en todo tu derecho de reclamar, de pedir pagar en otro dispositivo, en otro lector de tarjetas. No seas tímido. Muéstrale tus sentimientos. Dile lo que piensas. Vas a ver que te va a hacer caso. Estamos hablando del pago. Aunque ella también te va a hacer caso si le dicen lo que sientes. Y por último, si quieres maximizar la seguridad sobre tu tarjeta y sobre tus trámites bancarios, ya sea en tiendas o en el mismo banco o en los cajeros, siempre ten presente que hay otras opciones más de protección. Como que el hecho de que tengas una tarjeta exclusiva para tus pagos en tiendas o en cajero o retiro de banco. Y a través de otra cuenta o de otra tarjeta, alimentes a las transferencias bancarias a esa tarjeta con la que vas a pagar o de la que vas a retirar dinero. Por último, no te olvides que siempre que vayas a hacer una transacción hay el robo común. O sea, esa gente que no sabe clonar tarjetas, esa gente que no sabe cómo adulterar los dispositivos, pero que sí tiene armas y mal olor y una actitud agresiva y arriesgada y avesada y va a tratar de quitar de tu tarjeta o coaccionarte a que retires dinero. Siempre mira a través de los espejos que tienen los cajeros automáticos. Siempre tapa también con tus manos la combinación de tu tarjeta de crédito. Y un consejazo, nunca pongas la fecha de nacimiento de tu hijo o la fecha en la que empezaste tu relación con tu novia o la fecha de nacimiento tuyo como clave de tu tarjeta. El día que tú pierdes tu tarjeta de crédito, el ladrón, lo primero que vas a ver es que tu próxima tarjeta de crédito va a vencer 5 años en el futuro. Por ejemplo, estamos octubre 2019. Quiere decir que si hoy día pierdes tu tarjeta de crédito, la próxima tarjeta que saques mañana mismo en el banco va a tener fecha de vencimiento octubre 2024. Y si además mantienes la misma clave, entonces el delincuente ya tiene varios datos para poder tratar de hacerse pasar por ti en alguna transacción bancaria. Bien, recuerda que lo que más me importa es ayudarte a tomar buenas decisiones. Así que regálame un like así de grandote, deja tu comentario y comparte el video. Ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. ¡Escenas de desnudos! ¡Escenas de desnudos! Y recuerden, amiguitos... ¡Ella no te ama!